Saben que habitualmente nos encanta salir fuera de nuestras fronteras locales, nos encanta conocer las cosas y actividades que van a realizar los pueblos de nuestra comarca conjuntamente con Medina. Y todo ello gracias a la Mancomunidad Tierras de Medina. Vamos a hablar de la novena edición de conciertos didácticos de órgano que organiza la Mancomunidad Tierras de Medina. En total serán 10 conciertos y lo que llama la atención es que ya este fin de semana comienza el primero y el último también en Medina será el día 4 de septiembre en plenas fiestas de San Antonio. El presidente de la Mancomunidad, como no puede ser de otra manera, se encuentra con nosotros para hablar del tema. Alfonso Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Novena edición, conciertos didácticos de órgano de la Mancomunidad. 10 conciertos en esta ocasión. Bueno, esto ha hecho andar hace 9 años y parecía que iba a ser cosa de un par de ellos y ya son 9 ediciones y esto va creciendo, va creciendo y lo tenemos ya encima. La verdad es que ya es uno de los eventos que arrancamos, como tú bien dices, hace 9 años y que ya están totalmente consolidados. Están totalmente consolidados porque en todo ese periodo ha habido muchas oportunidades de poner en marcha muchos órganos. Y bueno, además, como tú bien dices, arrancamos aquí en Medina y cerramos aquí en Medina, que no podía ser de otra forma. Y además empezamos el día 27 con una conferencia en la cual el padre Ángel de la Lama nos ilustró de una forma muy especial, diciendo la importancia que tiene en la provincia de Valladolid, la zona sur de la provincia de Valladolid. Es decir, muestra una larga tradición organaria y organística en tierras de Medina. Es decir, fíjate que en un momento determinado había 43 órganos históricos documentados en tierras de Medina. Había en total 78 y que de una forma larga tradición, bueno, pues han pasado 5 siglos. Y en esos 5 siglos, como se ha ido transformando todo, había organistas, había organeros, había sacristanes, había la liturgia y había momentos determinados donde incluso la liturgia apartaba a los órganos. Y bueno, estaban ahí como un mueble más en la iglesia sin utilizarlo. Pues se han ido recuperando, se han ido haciendo. En este momento tenemos 10 órganos funcionando en nuestra mancomunidad. Creo que es una cifra importantísima y dentro de ese orden de cosas, pues claro, tenemos muchos donde realmente son verdaderos lujos en lo que tenemos. Es decir, los últimos que se han restaurado han sido Rueda, La Seca, Rueda, Nava del Rey. Claro, órganos con un prestigio magnífico y extraordinario. Y ahí se computan un montón de historias. Claro, eso es lo que nos demuestra que durante esos 5 siglos la tradición organística funciona. Y en pueblos pequeños y en pueblos grandes. Y entonces, bueno, hay que sentirnos orgullosos. Así lo decía el padre Alhama, que nos ilustró, bueno, pues donde había, por ejemplo, pues qué te voy a decir yo, es decir, pueblos pequeñitos donde había dos órganos. Y desde aquella época, bueno, desde el siglo XVI, bueno, pues hacían uno más pequeño, uno más grande, según el poder adquisitivo que tenían aquellos momentos. Y entonces eso es un verdadero lujo, el poder tener, pues todos estos, pues tal vez tenía, tiene dos órganos, la iglesia de San Juan y la iglesia de Santa María. Es decir, lo cual, bueno, pues nos demuestra ese poderío, ¿no? Y claro, ¿dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar con un órgano que es el que nos vamos a centrar concretamente el día 4. Es un órgano romántico, donde entró prontamente aquí en Medina del Campo, que es un caballecol, asentado en el 1906, donde, bueno, fue reformado en el 1924, fue reconstruido en el 1957 y, bueno, y llegó hasta el 2010. Ese caballecol, que es del Edgaray, son grandes instrumentos que permiten interpretar, pues, una literatura romántica con unos timbres maravillosos y extraordinarios en las Madres Carmelitas, ¿no? En las Madres Carmelitas, claro, para ello hemos traído, pues, una número uno, como es Saski Arroras, que dice, meditaciones, paisajes e impresiones para un pequeño órgano romántico. Es el único romántico que tenemos en todo este ciclo. Y, bueno, hay que escucharme. Antes me comentabas, Alfonso, que tenemos en total 10 órganos que están en pleno funcionamiento ahora mismo en la mancomunidad. Y lo que nos falta son personas que suelen tocar el órgano, ¿no? Efectivamente. Tenemos más órganos que personas. Muchos más órganos. Es decir, sí, fíjate que todos los años se hacen ciclos, pero aquí nos falta esa vocación de organistas, aunque, ya digo, hacemos todos los años ciclos a través de Oconorganaria y de Marín de Valladolid. Y, bueno, en esta zona, pues, no nos salen organistas. Por las circunstancias que quieras, es una pena teniendo esos órganos y que se utilicen, pues, tampoco, ¿no? Y, bueno, tenemos que resaltar de una forma determinada unos y otros, pero es una pena que esos órganos no se pudieran tocar, por lo menos cada domingo, en las misas. Eso es lo mínimo que pediríamos. Así que, desde aquí, lo que vamos a hacer es a ver si, gente, que en el órgano tampoco yo no entiendo mucho de música, soy un gran aficionado, pero creo que, claro, es unos teclados. Es decir, que alguien que tenga unos cursos de música puede tocar el órgano perfectamente, porque lo grande de los órganos son los registros que hay que manejar, pero, quiero decir, no es un teclado tan enorme. Un de la seca, un de la nava, son doble teclado y, por eso, bueno, traemos verdaderas figuras para lucirnos, ¿no? Pero para tocar un domingo en misa, pues... Yo tengo que reconocer que, ahora mismo, si una iglesia, un domingo, o cualquier eucaristía, o cualquier misa, pues suena el órgano, se engrandece... Totalmente. ...el 100%, ¿no? Totalmente. Es otra liturgia, totalmente. Además, ¿sabes que tenemos corales y tenemos grupos de cantoras en casi todas las iglesias de los pueblos? Bueno, pues, acompañados de un órgano, bueno, pues eso es algo maravilloso, teniéndolo. Porque cuando no lo tienes, pues no tienes más remedios que adaptarte a ello, ¿no? Comentáis el sábado, día 4 de junio, Iglesia del Convento de San José, Madres Carmelitas, 8 y media de la tarde del sábado. Y el día siguiente, el domingo, a las 8 de la tarde, os marcháis a la comarca, os vais a la seca. Efectivamente. Fíjate que estábamos hablando, lo que te decía, de dos órganos importantísimos, ¿no? El romántico que tenemos en las Madres Carmelitas y esa joya en la seca, que traemos, pues, también a otro Álvaro Saez Puente, que es curiosísimo. Es alumno de Saskia Roures, es decir, donde tienen un currículum impresionante tanto el uno como el otro. Y entonces son dos figuras a nivel nacional, algo fuera de serie, donde han participado en infinidad de festivales, en donde comparten la música de una forma extraordinaria, donde Saskia, pues, ha recorrido más que España, Portugal, Italia, Eslovaca, Suiza, Holanda, Rusia, Austria, bueno, es algo impresionante con las figuras que ha tocado y con los grandes maestros, y donde realmente, bueno, pues, en toda esa Europa, ante profesores, no de Ticonada, Monserrat Torrens, como Jensen, Andrea Marcon, en fin, se ha acodeado con los números unos de tal. Y entonces, ella tenía una devoción especial por venir a tocar ese órgano. Y qué decir de Alberto Saez Puente, vuelvo a decir, Alberto Saez Puente, pues, es otro monstruo de los que tenemos en nuestra zona, es de Castilla y León, pero este hombre nos viene ni más ni menos que de Miranda. Es un mirandés, donde tiene un recorrido también magnífico, donde ha recorrido toda la geografía europea, donde ha dado cursos, donde ha estado llevando con sopranos, dirigiendo conciertos, es decir, es otro apasionado de los órganos, y creo que son dos órganos emblemáticos, que no podíamos empezar de otra forma, sino que arrancando con esas maravillas para evitarnos en estos tiempos. ¿Qué duración suelen tener cada concierto? La duración, sí. La duración, estamos entre la presentación, porque además este año vamos a hacerlo didáctico. Vamos a explicar un poco lo que yo estaba explicando aquí. ¿Qué es ese órgano? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué está haciendo? Y luego, después, cada uno va a interpretar su programa. Pero podemos hablar de Bruna, podemos hablar de Juan Sebastián Bach, es decir, de César Fran, de Eduardo Torres, es decir, son programas extraordinarios que tal, y lo vamos a hacer didácticamente. Bueno, porque ya tenemos un público donde ya está muy bien acostumbrado, y donde tenemos público que nos sigue, pero creo que hay que hacerlo didácticamente. Tenemos que sentirnos orgullosos de estos instrumentos, y para eso tenemos que predicar. Por ejemplo, en Pozaldez, ¿ya están deseando los vecinos que llegue el día 19 de junio, 8 de la tarde, Iglesia de San Boal, para escuchar el órgano de la iglesia? Efectivamente. Claro, ¿por qué? Porque también vamos, fíjate que cada uno de los programas que tenemos en cada pueblo es totalmente distinto. En unos tenemos, aquí en estos, en los emblemáticos, traemos figuras para resaltar el órgano. En los otros menos emblemáticos, como puede ser en Pozaldez, pues llevamos violín, llevamos trompeta, llevamos soprano, llevamos coros, es decir, acompañando un poco, depende del programa de cada uno, porque creo que hay que hacerlo variado. Yo me imagino, Alfonso, que en cualquier ciudad, en cualquier lugar, habría que pagar por entrar a escuchar estos órganos. Y vosotros lo hacéis completamente gratuito. Digo, el órgano, en este caso, hablamos de Pozaldez, el día 19 de junio, 8 de la tarde, donde, aparte del órgano, vamos a escuchar también el violín. Un concierto de estas características, pues en un auditorio habría que, un abono, una entrada considerable. Por supuesto, y además con esa sonoridad que tenemos en esos monumentos, pequeñas catedrales que tenemos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Pozaldez y en estos, vienen un par de días a ensayar ellos, y se desplazan para ensayar, para adaptarse, para adaptar el programa determinado. Es decir, es un auténtico lujo, pues porque, bueno, no estamos acostumbrados a valorarlo, y yo tengo que resaltar que, hombre, pues que gracias a Organaria, que lo organiza la Diputación, CEPA, la Junta de Castilla, la familia Loyo, que realmente patrocinó de una forma extraordinaria todos los años, y que acogió durante muchos años, allá en los años 80, a todos estos restauradores que venían a Rodilana, La Seca, Pozaldez y Matapozuelos, y se dormían en su casa y comían con ellos, y pasaban horas, y el otro día el padre Ángel de la Lama decía, había unos chiquillos pequeños que cuando sacaban los tubos ponían unas etiquetas y decían, este es el precio de los tubos, y entonces eran, pues estaban precisamente en la conferencia, claro, han pasado 30 años y ya no les conocía, y dice, bueno, pues ahí están precisamente escuchándote en esta conferencia, y en aquella mente, dice, y también recuerdo arreglando uno de los órganos que desgraciadamente en la caída de la iglesia, en Muriel, se cayó la iglesia, la torre, estropeó el órgano, que está vacío, dice, y allí estaba sacando tubos y organizando, dice, y había un monaguillo que me ayudaba a sacar los tubos y a organizarlo, y hoy es ni más ni menos que el párroco Rodolfo, el de la colegiata. Curiosísima, claro, pues esto, fíjate, si no ha llovido y ha pasado tiempo. Esa es la implicación que tenemos en toda esta zona, es decir, de que esto es algo vivo, esto es un patrimonio impresionante, apasionante, donde realmente podemos disfrutar, como lo estamos haciendo cada año, ¿no? En Pozaldez, María Jesús García, al órgano, Cristina Sánchez, al violín. Pues otra de las, una jovencísima, una joven, yo diría que no llega a 30 años, otro privilegio maravilloso que tiene con el violín, pues han estado ensayando, el sábado pasado estuvieron casi todo el sábado ensayando en la iglesia, que las pobres ya quedaban con las manos heladas de frío, porque la semana pasada hacía frío, en el cual ensayando y adaptando el programa a todo ello, ¿no? Es decir, es algo que realmente, pues hay que agradecerlo. Sabes que luego después, y después lo compartimos muy bien, colaboran con nosotros, las juntas parroquiales, nos tomamos un vino de la bodega Clavidor y unas pastas, y ese caldillo que al final nos comunicamos, bueno, pues termina siendo una familiaridad extraordinaria con todos ellos, ¿no? Pues dejamos Pozaldez y nos vamos ya al día 24 de junio, 8 de la tarde, en la iglesia de San Juan Bautista, preciosa de Rodilana, tenemos al órgano Marce García y el Coro del Pilar de Valladolid. El Coro del Pilar ya nos acompañó el año pasado, es un coro donde se adapta perfectamente a estos conciertos, y la verdad es que, es decir, bueno, colaboran de una forma extraordinaria, y fíjate que lo hemos hecho en Rodilana, Rodilana, que desde aquí reivindicamos ese arreglo, por favor, de esa techumbre que se cayó y que realmente lo tienen ahí aparcado, esperando a que tanto el arzobispado como la Junta lo puedan solucionar, que creo que ya está en vías de todo ello, esa yesería magnífica que tenemos en Rodilana, bueno, pues vamos a disfrutar de una forma tremenda, tanto con Marce como con ellos, y fíjate que es cuando celebran en Rodilana la noche de San Juan, que lo celebran de una forma extraordinaria. Tenemos el chocolate asegurado. Pues están todos ustedes invitados a la Iglesia de San Juan Bautista de Rodilana el viernes 24. Órgano, Marce García y el Coro del Pilar de Valladolid, que posiblemente, si sumamos el coro y sumamos el órgano, será el día que más personas actúen. Pero no hay que dejar de lado Fuente del Sol, porque ya estamos hablando al día siguiente, 25 de junio, 8 de la tarde, en la Iglesia también de San Juan Bautista, tenemos al órgano a Manuel Gutiérrez, y tenemos aquí en este caso, no solamente el instrumento, sino tres, Gaita, Salamanquina y Tamboril, José Ramón Cid. Efectivamente, estamos ahí en plenas fiestas de San Juan en Fuente del Sol, que hemos coincidido con ellos, bueno, pues para dar un realce determinado, bueno, pues si hay más público, hay más gente, pues entonces participar de todo ello. Este es un concierto muy especial, la verdad es que, es decir, Ramón, José Ramón, es un virtuoso, que no estamos acostumbrados, bueno, pues a esa Gaita Salamanquina, que al mismo tiempo él toca la Gaita y ese tambor que le acompaña, ese tamboril, donde realmente, con la zona sur de la provincia de Salamanca, pues nos lo trae. Es un hombre que es un apasionado de todo ello, y bueno, es otra forma distinta con Manuel, tienen un, es decir, hay algo muy especial entre los dos, y es un virtuosismo, que además nos explica cómo funciona la Gaita, cómo funciona dos, porque se dedica muy didácticamente a informar de todos estos tipos de instrumentos, ¿no? Pues dejamos el mes de junio para marcharnos al mes de julio, y el sábado 2 de julio ya tenemos el primer concierto en la Iglesia de la Asunción de Rueda. Órgano, Francisco Javier López, soprano, Sara Matarrán. Matarrán, sí. Sara es una soprano maravillosa y extraordinaria, otro órgano restaurado, y Javier, ¿qué decir de Javier Francisco Javier? Es el organista de la Catedral de Ávila, donde además él tiene un órgano de arca particular, y bueno, ahora ha estado tocando, pues creo que ha estado tocando en Extremadura últimamente, ha estado tocando en Guadalupe, ha estado tocando en Madrid, donde, bueno, es otro de los que nos acompañan todos los años, y lo vive de una forma muy especial. Ahí le tenemos muy cerquita, y Rueda pues tiene que sonar como tiene que sonar ese órgano maravilloso. Yo me imagino que Francisco Javier López, pues es una persona reconocida a nivel nacional. No estamos solamente hablando una persona pues de la zona, sino simplemente, como estabas comentando, viaja a Extremadura, Andalucía, va también hasta Madrid, la Comunidad de Madrid. En Austria, en Alemania, es decir, ahí va a tocar porque es un hombre que lo vive de una forma especial, es su dedicación, Francisco Javier vive de su profesión, que no es fácil, ¿eh? En esto. Y además, fíjate que él es el primero que nos propuso hacer el homenaje, que ya llegaremos concretamente a Cervillego de la Cruz, donde él trae su propio órgano, que es un órgano de Arga, para hacer ese homenaje a esos organeros que tenían el taller en Cervillego de la Cruz. Pues tenemos muchas veces que ser conscientes, ¿no?, de la categoría de las personas que acuden a este tipo de conciertos. Nos vamos a Nava del Rey, domingo 3 de julio, 8 de la tarde, Iglesia de los Santos Juanes, la popular Iglesia de los Santos Juanes, con el órgano de David Largo. Pues fíjate, el año pasado, pues asistíamos en esas fechas a la inauguración de ese órgano, donde trajimos, pues al número uno, yo diría, casi a nivel no español, sino a nivel nacional, a internacional, donde vino a inaugurarlo, pues otra figura que ya le habíamos traído otras veces, donde estuvo tocando el año pasado, 8 días antes, en la Catedral de Valladolid, y donde, bueno, es otro virtuoso, maravilloso y extraordinario concertista. Y, ¿qué decir de David Largo? David Largo, bueno, pues ese es el segundo de todo ello. ¿Por qué? Pues porque el órgano de Nava del Rey, que es uno de las fachadas y los órganos más extraordinarios y más bonitos que te puedas imaginar, no solamente hay que escucharle a David, sino hay que contemplar ese órgano en estos Santos Juanes, que realmente suenan de una forma extraordinaria. Es decir, eso va a ser un lujo auténtico y ha metido en pleno verano, que a lo mejor en aquellas fechas, pues tenemos que compartirlo con algún encierro, alguna cosa por ahí. Pues dejamos Nava del Rey, día 3 de julio, para marcharnos al 30. 30 de julio, una localidad que a mí me encanta, que tengo cierta predilección por ella, como es Lomo Viejo, la Iglesia de la Asunción, órgano, Gema Martínez, tenor, Carlos Espinoza. Aquí va a ser el único concierto donde va a actuar un tenor, ¿no? Sí, ahí llevamos al tenor porque, Lomo Viejo, que ya sé que tú tienes unas raíces extraordinarias, donde asistimos, todavía recuerdo aquel pregón, en la plaza con todo. Es un pueblo que se vuelca de una forma extraordinaria, pueblecito pequeño, con un monumento de iglesia tremenda la que tienen allí, y cada año quieren que allí ofrezcamos, y este año va a coincidir porque tenemos, vamos a hacer un homenaje al Beato, y coincide precisamente en esa fecha, que no sé si asistirá el arzobispo, el señor arzobispo, o el obispo nuevo, que pasado mañana tomará posesión, y nos ha ofrecido que seguramente asistirá por ese homenaje al Beato que estamos preparando, que coincida todo ese mismo día. Qué bonito es en un pueblo pequeño que se nos llene la iglesia, que venga gente de toda la zona de Valladolid, Davila, Segovia, Salamanca, para compartir esos sones musicales, ¿no? ¿Qué tal se encuentra el órgano del Moviejo? Es un órgano, Jesús le suele tocar bastante a menudo, y lo alterna con Fuente del Sol. Es un órgano de los más antiguos, enorme, es un órgano de un tamaño pequeño, pero con una caja enorme, y bueno, tiene otras características, cada uno tiene unas características distintas. ¿Está restaurado hace poco tiempo, restaurado o no? Es un órgano, ya hace tiempo que se estuvo restaurando, tengo los datos, no te los puedo decir, pero tengo los datos dados. Es un órgano que como les tocan habitualmente, Jesús, entonces los órganos cuanto más se tocan, más se afinan, porque si no el polvo, la temperatura, es cosa curiosísima como se afinan. Yo he visto a Joaquín Loa y a ellos como lo afinan, tocando con un destornillador, dando los sonidos, dando las notas, hasta dar ese aire que entra por esas lengüetas determinadas. Y ese órgano funciona, dentro de lo que hay es uno de los órganos muy parecido al de Fuente del Sol. Bueno, vamos al día 26 de agosto, prácticamente, pasamos el mes de agosto, mes de vacaciones por excelencia, y nos vamos al 27 de agosto, 8 de la tarde, a Cervillejo de la Cruz, Iglesia San Juan Bautista. Órgano de Arca, Francisco Javier López, que antes mencionabas, y Soprano Azucena López. Fíjate que es un pueblo pequeñito, donde realmente todavía pervive, pues bueno, donde tenía los talleres de la familia Isidro Gil, salieron de Cervillejo de la Cruz. No tienen órgano, se cayó la iglesia. Habían tenido dos o tres órganos, porque lo habían hecho ellos, e hicieron órganos para toda esta comarca, ¿no? Bueno, pues ellos todavía sigue ahí latiendo, bueno, esa ocupación y preocupación de esa familia, que ahí tuvo el taller en Medina del Campo y en Cervillejo, y todos los años hacemos ese homenaje, pues a esa familia. Y Javier, bueno, pues tengo que agradecerle públicamente, de que se desplaza con su órgano de Arca, y siempre trae un acompañante, y este año no podía ser de otra forma que Azucena López. Bueno, pues también hacemos ese homenaje maravilloso, y además agradecer de que nos tratan de maravilla en Cervillejo, sin tener órgano, pero sí que tienen, pues esa inquietud determinada, ¿no? Y ya uno de los conciertos más importantes de las fiestas de San Antolín, aparte de los nocturnos que tenemos, hay también nuestros conciertos vespertinos. A las 7 de la tarde, domingo día 4, Iglesia de San Miguel, concierto a cargo de Álvaro Carretero con el órgano, y Magdalena Lechón a la flauta. A la flauta, efectivamente. Otro de los órganos que tenemos aquí es un auténtico maravilla. Es uno de los primeros también que restauraron, y la verdad es que Inmaculada y tal, pues les tocan habitualmente, y es un órgano que suena extraordinariamente. Y que hay duda cabe, que bueno, Álvaro Carretero, natural de Matapozuelos, un apasionante, ha sido hace unos años presidente de Organaria, bueno, pues un gran compositor, además, porque tiene varias obras editadas y funcionando a nivel nacional, bueno, pues tenía muchísimas ganas de tocar, porque bueno, nos íbamos repartiendo nosotros, pero nunca, creo que no había tocado en San Miguel. Y entonces, bueno, pues Magdalena a la flauta, pues es otra gozada. Si estamos acostumbrados a escuchar ese órgano normal y corriente, pues con la flauta, pues es otro de los acontecimientos que en San Antorín, otra posibilidad más, donde vamos a tener, como tú bien dices, conciertos de noche, conciertos de tarde, y demás actividades, pues creo que no podíamos, estos conciertos de órgano, si empezamos en Medina, cerrarlo en Medina, porque bueno, Medina tenemos, todavía nos queda muy poco, suena uno de la capilla que tenemos en la colegiata, que está muy deteriorada del pobre, o único, único, porque es único solamente, hecho una D, adaptado incluso a donde está ubicado, y bueno, después otro órgano, en los Padres Carmelitas, donde realmente vino de Tordesillas, que es otro romántico que este año ya no hemos podido meterle, pero lo meteremos probablemente para recordarlo en San Juan de la Cruz, seguro. O si no, la décima edición de los conciertos el próximo año. Tenemos la suerte, Alfonso, de contar con espectadores que ya tienen cierta edad. Todos ellos conocerán el sonido del órgano. La gente joven, yo estoy convencido que en su vida han escuchado el sonido de un órgano, los de 10 años ni mucho menos, y los de 20, no sé si a lo mejor de alguno. Claro, fíjate, si estamos hablando de cinco siglos, de unos órganos que son, es decir, es una orquesta, realmente, con esos flautados donde tienen ahí, pues, todo un montón de sonidos determinados. Claro, hoy la electrónica es la que puede, y la juventud está metida en la electrónica. Es muy fácil tocar un botón y que suene de una forma determinada, y hoy tienes, pues, el MP3, un montón de cosas que son muy fáciles de que suenen, de una forma maravillosa, por supuesto. Pero, claro, entrar en una iglesia y ver esos, pues, no están acostumbrados. Por eso creo que la labor didáctica que estáis haciendo vosotros y nosotros, de comunicar, de sentir todos estos instrumentos, que volvemos a decir que han pasado varios siglos, y que los tenemos en las iglesias, creo que invitamos a que vean que eso es una orquesta la que puede sonar. Cuando suena la trompetería a toda potencia, eso es algo impresionante, eso se te pone la carne de gallina, con esa sonoridad que tienen las iglesias. Claro, bueno, pues, hombre, yo me gusta, pues, todo el tipo de música, por decirte, pues, ¿por qué no me va a gustar? Pues, yo he ido hace ya tiempo, evidentemente, bueno, pues, cuando vinieron los biters, pues, tuve la suerte de verles en Barcelona, la primera vez que vinieron a Barcelona, y te puedes decir que hasta ha ido a Iron Maiden, y te puedes decir que todos estos impresionan de una forma determinada, que duda cabe, de masas. Esto es más selectivo, esto es más pacífico, estamos en la iglesia, pero en música. ¿El presupuesto es muy elevado para este ciclo o no? Pues, hay que agradecer públicamente el esfuerzo que hacen todos estos por venir, es decir, piensa que estamos en un presupuesto de 4.500 a 5.000 euros, es decir, nos lo hacemos todo, los programas los diseñamos nosotros, los imprimimos en la mancomunidad, lo elaboramos todo de una forma muy artesanal, con colaboración de todo el mundo, con todas estas empresas e instituciones que nos están ayudando, es decir, las juntas parroquiales, es decir, todo esto, pues, es posible gracias a la implicación de las personas. Tenemos que acostumbrar de que uno puede ser un líder, puede ser lo que quiera, pero esto se hace con equipo, se hace con gente que se implica, gente que le apasiona, gente que le gusta, que colabora. Artísticamente, si a lo mejor unas personas de estas te vienen, pues, no sé, desde Miranda, o te puede venir desde Zaragoza, o te puede venir desde Albacete, o te puede venir desde Badajoz, a lo mejor te viene por 300 o 400 euros. Y son concertistas a nivel internacional. Lo cual, eso es amor a su trabajo. Pues, Alfonso, tenemos que dejarlo aquí porque queremos hablar de ese ciclo de conciertos de órgano. Hablamos de la novena edición, 10 conciertos, comienza el próximo sábado y finaliza el día 4 de septiembre. ¿En qué más trabaja ahora la mancomunidad en verano? Porque me imagino, fiesta de los pueblos, día sí, día también, ¿no? Estamos inmersos en un montón de actividades, estamos terminando de perfilar, pues, esas, con los, sabes que juntamos a todos los grupos de teatro aficionados de la mancomunidad, en el cual ya empezó a trabajar en distintos pueblos, colaborando donde no llegan, pues, los ciclos de teatro de la Diputación y menos de la Junta, y entonces esos grupos están actuando ya y ahora estamos perfilando todas las semanas culturales para tener esos teatros en los pueblos donde realmente cabe la posibilidad de que lleguen en estas semanas culturales y estas fiestas patronales. Estamos trabajando en todo ello y estamos trabajando, bueno, pues, bueno, las fiestas ahora se celebrará la semana que viene, pues, lo de la Feria del Toro y, bueno, pues, Fernando, pues, va a dar una conferencia sobre las actividades tauromaquias en los pueblos, la participación, creo que es importante. Estamos trabajando, bueno, pues, en el tema de la planta, estamos trabajando en el tema de la ordenación del territorio que termina las alegaciones concretamente el día 13 y tenemos que trabajar, pues, en sacar a concurso, pues, el nuevo proyecto de la nueva empresa que tenga que sacar a concurso la recogida de basuras y toda esa ordenación del territorio. Hay mucho trabajo en este momento donde hay que hacer. Estamos, este fin de semana, tenemos lo de Acevin en Toro, en el cual la Ruta del Vino, sabes que tuvimos una semana pasada funcionando aquí en la feria, y se juntan todas las asociaciones de la Ruta del Vino de España, se hace ese congreso en Toro. Allí estaremos. Pues, Alfonso, muchísimas gracias y cuando falte un poquito menos para todas estas cosas, estaremos en contacto. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes. Están invitados y buenas noches y a disfrutar con la música. No te marches, no te marches, porque te va a invitar, te va a invitar a que veas conmigo la procesión de la Virgen del Amparo. Anoche, no te puedes ni imaginar la cantidad de personas que se encontraban en la calle Carreras a las puertas de la Virgen del Amparo, pues, para ver la procesión, una procesión con mucha devoción. Vamos a ver, vamos a ver las imágenes.